¡Ay, no manches! ¡Voy! ¿Qué? ¿Tú qué o qué? ¿Quién eres o qué? ¿Eh? Es que soy el mensajero de la joyería Spencer. Traigo esto para la señorita Cintia Gómez. Y me dieron esta dirección. ¿Para mí? ¿Y qué es? No sé. ¿Tienes identificación? Sí, sí, espérame. Aquí está. Ay, ya eres más bonita de persona que en esta foto. Gracias. ¿Me das mi regalo? Claro. ¡Órale! ¡Qué belleza! Híjole, si ¿quién me lo mandó? Bueno, aquí firmó el señor Miguel Pacheco como comprador. Ah, él. Es mi tío, como fue mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Te tengo que dar propina o qué? No, nada más firma de recibir aquí. ¿Tienes una pluma? Toma. Gracias. ¿A donde sea? Sí, donde quieras. Oye, te firmaron. Bueno. Bueno, eso es todo. Ojalá que te haya gustado el reloj. Se te va muy bien, porque pareces una princesa. Ay, gracias. Bueno, ya me voy. Cintia, ¿verdad? Ajá. Hasta luego, Cintia. Adiós. Tan guapo y mensajero. Qué mala onda. A mí siempre me gustan los más pobres. Y luego este gordo, vistoso. Se me olvidó entregarte tu credencial. Gracias. Oye, qué bueno que regresaste. ¿Me puedes hacer un favor muy grande? Sí, que quieras. Mírame, ayúdame a mover ese mueble. Esa no sabes cuál. Bueno, con una condición. ¿Cuál? Vamos al cine. ¿Al cine? Pero no sé ni cómo te llamas. Ernesto. Y no tengo novia, ¿eh? Ah, bueno. Entonces sí vamos. ¿Me ayudas? Sí, claro. Ok. Está súper pesado, ¿eh? ¡Ay! ¡Órale, qué fuerte! ¡Ay, Miguel! No sabes qué feliz se puso Cintia con ese reloj tan bello. Ay, hasta lloró de emoción. Qué bueno. Y me extraña porque nunca quieres verme, Cintia. Me dices una cosa y haces otra. Ay, bueno, así son estas niñas de ahora. ¿Sabes? Yo sería capaz hasta de casarme, con tal de que me correspondas. Me has vuelto loco, ¿me entiendes? ¿Casarnos? Sí. Y lo más pronto posible. Ay, Miguel, qué alegría nos das. Porque te voy a decir algo, ¿eh? Cintia te adora, pero no es de esas niñas que se acuesta con cualquiera nada más por un relojito. ¿Me entiendes, verdad? Eso nunca. Sí, claro que entiendo todo. Mira, nena, podemos casarnos por el civil en 15 días, ¿no? ¿Tan pronto? Me urge estar contigo, nena. Mira, ya vi una casa muy bonita. No es grande, pero te la voy a dar de regalo de bodas. Ay, pues, sería muy bueno ir a ver esa casa, mi hijita. A ver si nos gusta. Y, bueno, vamos a estar al pendiente de las escrituras, ¿eh? No te preocupes, Ruth. Yo soy hombre de palabra. Cumplo siempre mi palabra. Bueno, pues, en cuanto estén esas escrituras, empezaremos a preparar la boda, Miguel. Bueno, y los dejo, ¿eh? Para que puedan ustedes hablar a gusto. Con permiso. Sí, pásale. En las mañanas trabajo en la joyería y en la tarde estudio, mamá. Quiero ser abogado. ¿Abogado? Yo siempre quise estudiar, pero la verdad es que soy un poco tonta. No. Eres divina. Te amo. También te amo. Te amo. Podríamos vivir juntos. Si trabajamos los dos, nos va a alcanzar muy bien. ¿Vivir aquí? Sí. En cuanto termine mi carrera, nos casamos en Oaxaca. Mis padres viven allá, son campesinos. Pero tú les vas a... Pero tú les vas a sacar muy bien. Te amo, doctor. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.